Son niños de 9 años los que hoy en día están consumiendo marihuana, muchos influenciados por sus amigos, por pandillas o incluso por probar algo que los saque de la rutina. Así lo certificó el psiquiatra Algis Torre, quien tiene años trabajando con personas con este problema. ¿Cuál es el tema de estas drogas? Que producen muchos problemas de salud mental. Generalmente la mayoría de personas que consumen ese tipo de drogas en nuestra área quedan siendo pacientes permanentes de salud mental, con psicosis. Cuando te digo psicosis es que comienzan con ideas que lo están persiguiendo, comienzan a oír voces, incluso intentan hacerse daño, piensan que lo están persiguiendo. Es más, con estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque cuando viven en altura tienden a suicidarse, a matarse. La marihuana y sus derivados son la sustancia ilícita más buscada por la población joven panameña. El consumo excesivo de esta droga llega a deteriorar la capacidad para crear recuerdos nuevos. Además entorpece la coordinación y el equilibrio. La cocaína ocupa el primer lugar en tráfico con un 84%, pero aún así, por el costo que tiene la sustancia ilícita, es consumida en jóvenes de clase media alta. Como droga, produce los mismos efectos que las otras drogas, o sea, tiende a causar una dependencia psicológica, o sea, las personas tienen necesidad de consumirla para sentirse bien. La marihuana, además de toda la dependencia que produce, va a producir también trastornos, se ha visto, sobre todo en las personas que lo consumen, que produce trastornos. La marihuana es más común consumirla entre los jóvenes de escasos recursos. Los adolescentes también pueden llegar a pensar que necesitan la marihuana y otras drogas para escapar de problemas en casa, la escuela, amorosos o económicos. Otra de las drogas consumidas en Panamá es el crispy, creando mayor adicción en los jóvenes panameños. Esta sustancia ilícita sale de la mezcla del cogollo de la planta de marihuana y de la coca. Helen Concepción, TVN Noticias.